Gracias por quedarte en casa. Gracias por pensar en los demás. Gracias por hacer hasta lo imposible para conservar los empleos de la gente. Por dar la batalla todos los días, a pesar de los riesgos. Por esforzarte para que México no se detenga. Porque a pesar de la desinformación y la falta de apoyo, tú has hecho lo correcto. Demostremos una vez más que a pesar de ellos, México no se rinde jamás. México resiste. Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!